Los resultados que encontramos fue que la especificidad de este método comparado con el PCR fue del 95% y la sensibilidad del método fue del 89%. Esas correlaciones son correlaciones apropiadas, por lo tanto la demostración del estudio es que el método en buena medida es eficiente suficientemente como para poder ser utilizado en el diagnóstico del coronavirus. Por supuesto, esos estudios se extenderán en una segunda fase, pero las conclusiones del primer estudio es que hay suficiente información como para decir que el método sirve para que se entienda lo que quiere decir que de 100 personas que se estudian con el método en 95 se tiene un resultado suficientemente específico y por lo tanto eso es una variable que es comparable con la de los otros métodos, incluyendo los métodos de biología molecular que se utilizan en este tipo de diagnóstico fundamentalmente. Bueno, le cedo la palabra al doctor para que él explique entonces cuáles son las utilidades y demás datos relacionados con el equipo de la tecnología. Muchas gracias. Buenos días. Yo me imagino que en la mente de todos estos periodistas que están presentes está la idea de para qué tenemos una tecnología más, si ya hay tecnologías que nos permiten evaluar la presencia del virus o no en una persona. Y hay una ventaja que tiene esta tecnología. Nos permite a nosotros detectar si una persona está infectada por el virus o no en un tiempo récord de 20 minutos. Eso tiene una importancia grande en lo que se llama control epidemiológico. Para yo controlar algo que se propaga, yo necesito poder medirlo lo más rápido posible en la persona, a ver si está la persona contaminada o no, y yo poder entonces hacer control sobre eso. Se compara con métodos ya establecidos como el PCR para poder determinar si en realidad esta tecnología es válida, si se puede usar. Y una vez que se sabe que puede ser utilizada, entonces la característica que hay que aprovechar de ella es que es portable con mucha facilidad y te da resultados en 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, en lugares donde yo tengo que hacer control de entrada, de personas que estén o no contaminadas, yo puedo usar esta tecnología. Supongamos que usted tiene, ahora mismo usted va a un supermercado o el aeropuerto y le miden la temperatura, pero la temperatura puede haber subido por 40 mil causas. Eso no da el real control. El control da el que yo pueda medir si es usted positivo o no al virus. Usted llega al aeropuerto y usted dura más de 20 minutos en la línea de migración. En la misma línea de migración le pueden poner a usted que sale en el tubito o en lo que fuera y antes de usted terminar ya se sabe si usted es positivo o no y entonces se determina qué hacer con usted. O en un edificio donde usted tiene que entrar y hay que tener cuidado con un supermercado o cualquier sitio que tenga aire acondicionado cerrado y todo eso. Es importante tener un saloncito donde usted siente a la gente, le tome la muerte y a los 20 minutos le dice usted puede entrar o usted no puede entrar por este y esto y entonces se toma la medida. Es decir, hay una ventaja grande que se tiene ahora de control, de puntos de control de entrada y de propagación porque esta herramienta que no existía cuando comenzó, bueno, no existía en el mercado cuando comenzó este problema no aquí en República Dominicana, en el mundo entero. Ahora es que nos permite a nosotros tener un método efectivo de control de propagación en puntos de control. No nos quiero explicar más de ahí porque yo creo que con eso queda bien claro porque es ventajoso para el gobierno tener, para una estrategia de control de propagación tener esta tecnología. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dani Virán, yo soy el embajador de Israel aquí en la República Dominicana. Está aquí Amit, nuestro representante de Israel de la compañía Tera. Quiero mencionar algunas cosas, no voy a entrar a estos detalles, pero que sí quiero decir que como nosotros pensamos en Israel, tenemos que saber cómo mantenemos vivir con el COVID, lamentablemente. No podemos parar nuestra vida, no podemos cerrarnos en nuestras casas, tenemos que continuar con nuestra vida. Entonces, esto es parte de que nosotros ofrecimos, hay pocos países que ya participaron en este tipo de investigación y gracias a Dios, los resultados que tenemos hasta ahora son muy buenos. Por ejemplo, hay una delegación muy grande también en India que hicieron pruebas para más de 22 mil personas y los resultados son muy buenos. Algo más que quiero decir, hay gran colaboración entre la Dominican Republic y Israel. Estamos listos para colaborar con el Shiba Hospital, que es hospital número 9 del mundo en diferentes temas y también hicimos esto antes que empezó el COVID, por ejemplo, para niños que sufren de quemaduras sin tocar el piel. También hay gran avance tecnológico que Israel está lista para colaborar. Por ejemplo, tomar pruebas de aguas residuales y podemos, con estas pruebas, saber si hay un lugar que hay contagio o no hay contagio por lo menos algunos días en adelante. Y nosotros vamos a presentar este dentro de un poco. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, de una máscara muy especial, que este máscara yo puedo dar después todo lo que está escribiendo aquí. Este máscara, por ejemplo, lo que yo estoy usando es contra bacterias, contra insectos y puedes lavarlas 70 veces. Yo doné también esto aquí al país como donación. Algo más que quiero mencionar. Como la Embajada de Israel estamos, nosotros no vamos a olvidar el rol de la República Dominicana en nuestra vida. Que la República Dominicana en 1938 era el primer país y único país en el mundo que abrió las puertas para refugiados judíos. Y nosotros nunca nos vamos a olvidar este. Para nosotros, la República Dominicana es un país hermana. Y nosotros vamos a continuar, vamos a colaborar y vamos a hacer todo que es posible. Yo, como embajador, como embajada, nosotros también continuamos con donaciones al cuerpo médico, a otros también en estos días en acto mayor, sobre las inundaciones que ocurrieron ahí. Pero nunca nos vamos a olvidar lo más importante. El COVID afecta a todos. Todos, ricos, pobres, blancos, judíos, musulmanos, cristianos, todo. No vamos a perder nuestra fe. No vamos a perder y no vamos a olvidar que todos nosotros seres humanos. Muchas gracias. Gracias, honorable señor embajador de Israel en la República Dominicana, Dani Avirán. A continuación, damas y caballeros, presentamos las palabras de la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Asonadores, licenciada Paola Rainieri. Gracias. Señores, buenos días. Ustedes se preguntarán por qué va a hablar la presidenta de Asonadores hoy. Bueno, pues le cuento. Hace unos meses, el ministro de Salud, el ministro Sánchez Cárdenas, nos llamó a una reunión aquí en su oficina y nos habló de esta prueba, de la posibilidad de tener esta prueba que se utiliza en Israel, que tiene una gran veracidad en sus resultados y que para nuestro sector, sector turístico, podría ser una gran solución. ¿Por qué? Bueno, porque al llegar a un aeropuerto, tener una prueba que no es invasiva físicamente, que es de alta sensibilidad y que los resultados son de una veracidad entre un 91 y 99 por ciento y que encima puede hacerse en una corta cantidad de tiempo, pues brinda una gran seguridad, tanto para nosotros como dominicanos, como para aquellos que viajan a nuestro país. Y el tenerlas aquí, una vez más, reitera nuestro liderazgo dentro del Caribe y Centroamérica como destino turístico. Por eso, desde un inicio, Asonadores y yo misma, pues le di todo el apoyo para que tratáramos esta prueba, para que se hicieran los estudios necesarios para probar que pueden funcionar igual de bien en este país como lo ha hecho en otros y que nos pueda ayudar a devolver la dinámica de turismo que habíamos tenido hasta hace unos meses. Como ustedes bien saben, la economía dominicana no puede recuperarse por completo hasta que no se recupere la industria turística. Por eso es de gran importancia que comencemos a buscar alternativas modernas y eficientes, como es esta, para poder reactivar nuestra economía, nuestro sector. Ustedes saben que suple más de 350 mil empleos y que va entre un 15 y lo que yo entiendo es un 30% del PIB dominicano. Entonces, es importante trabajar juntos y de la mano, como lo hemos estado haciendo todos estos meses, para tener alternativas e irnos adelante y seguir siendo líderes en todos los sentidos para el turismo en el Caribe y Centroamérica. O sea que, bueno, me agrada que finalmente hoy se haya podido presentar este proyecto en el cual hace tantos meses se trabajan. Sepan que de inmediato, al hablarme el ministro de este proyecto, mi primera llamada fue al embajador de Israel, que es un gran amigo, para hablar del tema también y para cerciorarnos que eso que estamos buscando utilizar aquí, pues tuviera la validez por su país que tanto nos interesaba, porque todo lo que queremos es una cierta seguridad. Y yo entiendo que un país como Israel, que siempre busca o prioriza la seguridad en todos los sentidos, pues podía realmente aportarnos una buena opción o una buena alternativa o una forma más de hacer pruebas, porque se van a necesitar muchas. Lo cierto es que esto es un problema que no es a corto plazo y se van a necesitar muchas formas de poder hacer pruebas, porque con una sola, con un solo método, quizás no va a ser suficiente y no podamos ser lo eficientes que debemos ser en ese sentido. O sea que esto nos trae una nueva opción a todos, que ha probado ser muy eficientes, con lo que estamos sumamente complacidos y esperamos que pronto puedan estar utilizándose en los aeropuertos y hoteles de nuestro país. Gracias, señores, y buenas tardes. Gracias, licenciada Paola Rainieri, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores. Destacó la presencia también en esta rueda de prensa virtual de la señora Amik Zadid y el señor Daniel Calvillo de la Embajada de Israel, la República Dominicana. Bienvenidos. Damas y caballeros, con las palabras centrales recibimos al honorable señor Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas. Quiero ante todo saludar a la mesa de honor los distinguidos miembros del sector empresarial e igualmente al señor embajador de Israel que nos acompaña en esta mañana. Igualmente al cuerpo técnico de la empresa que ha estado trabajando con nosotros acá en la realización de las pruebas y a los doctores del área científica que nos acompañan. Cuando tuvimos noticia de la existencia de esta tecnología inmediatamente empezamos los contactos en búsqueda de explorar las posibilidades que tenía la misma. Esto todo hecho al fragor de la lucha que llevamos día a día con el COVID-19 en nuestro país. Estos contactos, las primeras noticias que recibimos se daban en el periodo fuerte de San Francisco de Macorís y que se acompañaba además con el hecho de que era evidente de que el número de pruebas que tenía el país las capacidades estaban siendo desafiadas por la epidemia. Fuimos dando respuestas desde luego y con los parámetros epidemiológicos hacer la conducción que se necesitaba para los casos de epidemia. Que es bueno repetir de nuevo habitualmente nos enfocamos en la expresión clínica de la enfermedad y no en el manejo epidemiológico poblacional que implica el control de las epidemias. Los hospitales y clínicas se congestionan producto de los fallos en la conducción de la población en las medidas cumplimiento de las medidas de prevención. Y eso lo hemos estado viendo de manera permanente desde el inicio de esta epidemia. Posteriormente una vez recibimos las informaciones mostramos enviamos la comunicación de muestra de interés sobre esta tecnología y recibimos la notificación positiva de la empresa que ofreció equipos y sus técnicos para venir al país y realizar las pruebas que han sido ya expuestas por el equipo científico del ministerio y cuyos resultados ya hoy conocemos y podemos decir y hemos certificado que esta prueba es válida que puede ser usada en el país por todas sus virtudes no solamente no solamente de especificidad y sensibilidad ya demostrada en los estudios que hemos hecho aquí localmente sino también el aval internacional que tiene establecida que ha sido incluso ya solicitada su aprobación a la FDA de modo pues que conociendo las virtudes de bajo costo de la limpieza de estos procedimientos diferentes a la realización de pruebas rápidas que se ha convertido en una suerte de mal entendido a nivel nacional a pesar de que hemos gritado bastante de que esto solamente tiene uso para fines epidemiológicos por cierto ya concluimos el estudio de la encuesta nacional serológica y será dado a conocer antes de nuestra salida del ministerio con el acompañamiento de la OPS pues bien esta prueba no solamente es más económica sino una prueba que no tiene las implicaciones de contaminación que tienen procedimientos como los otros muchos de nuestros técnicos cayeron precisamente de haciendo toma de muestras del COVID-19 sean estas de PCR o manipulando sangre durante las pruebas rápidas poca gente tiene la idea de lo que significa el hisopado nasal que habitualmente muchos pacientes provoca la tos y eso va sobre el técnico que está trabajando con el procedimiento y muchos de estos técnicos pues desgraciadamente se contaminaron aunque ya tenemos solamente una pérdida humana dentro del ministerio en ese sentido por tanto estamos aquí para decir que estábamos listos y habíamos solicitado la adquisición de todo un conjunto de herramientas de tratamiento y de diagnóstico con fines de reforzar las medidas de contención del COVID-19 habíamos tratado de coordinar con las autoridades entrantes con fines de dar a conocer esta nueva tecnología y además otros productos que son necesarios que sean adquiridos en este proceso el Tera System of British ha sido aprobado por el Ministerio de Salud Pública y está hábil para ser adquirida por los compromisos que ha hecho mediante notificación escrita la empresa a nuestro Ministerio de Salud Pública El señor Oren Zadid quien es el CEO de la empresa nos ha escrito poniendo en contexto la situación para la adquisición de estas pruebas en vista del interés mostrado por la India China Brasil México y del propio Estados Unidos que pudieran crear una situación más difícil para la República Dominicana adquirir esos insumos si rápidamente no se colocan las órdenes para obtener esta nueva tecnología que estamos presentando hoy con el aval del Ministerio de Salud Pública así es que dejamos en conocimiento de toda la opinión pública nacional la decisión favorable del Ministerio de Salud Pública por esta tecnología una vez realizados los estudios de lugar que también posteriormente daremos a conocer en detalle y están siendo reportados a el propio CDC de Atlanta los resultados de esta investigación de modo pues que queríamos hacer de público conocimiento esta situación y aprovecho finalmente para informar porque esta es la hora de las ruedas de prensa habitual que dábamos para el COVID-19 quiero dar un resumen breve de que hemos alcanzado las 300.134 pruebas y en este boletín 2.642 pruebas se han realizado con lo cual alcanzamos un total acumulado de casos confirmados de 81.094 los casos nuevos para el día de hoy 595 con un total de defunciones para el día de 18 personas fallecidas y un acumulado de 1.346 la tasa de letalidad se mantiene en 1.66% con una positividad de 33.55% de manera que ha perdido dos puntos porcentuales en el curso de esta semana a nivel mundial por cada millón de habitantes la tasa de letalidad es de 93.85 y a nivel de las américas 388 perdón 374.5 en la república dominicana es de 128.82 así es que muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta actividad no sin antes decir que como siempre lo hacemos en estas ruedas de prensa que la tasa de ocupación hospitalaria se sitúa en el día de hoy en 66% y de las UCI en 68% el gran santo domingo presenta una ocupación de 69% y la ocupación en UCI es de 71% con 502 pacientes hospitalizados y 129 en unidades de cuidados intensivos el número de pacientes en ventilación 88 en Santiago tenemos 323 personas hospitalizadas para un 70% de ocupación y 76 personas en unidades de cuidados intensivos para un 64% de las 76 27 se hallan en ventilación de modo pues que esos son los datos para el día de hoy que están indicando un descenso en la positividad un descenso en los niveles de hospitalización que mantenía en las últimas semanas bajo excitación el sistema de hospitales y clínicas del país muchísimas gracias gracias farmacias como hace la gente que se entere a través de los medios de comunicación y cuando va a estar disponible bueno lo que habíamos planteado era una adquisición que hiciera de inicio el ministerio de salud pública colocando una orden que en vista de que no llegamos a un consenso este ministerio no puede hacer compras en estos momentos que no sea con el aval de las nuevas autoridades y no la vamos a hacer las pruebas rondan los 700 pesos aproximadamente por unidad no pues tienen que colocar la orden nosotros habíamos sugerido 425 mil tiene que tiene que colocarse la orden definitiva para que en tiempo especial y en las condiciones internacionales de mercado pues que se pueda tener a tiempo es una prueba que contra los 4 mil 300 que se paga por un PCR y 700 pesos que costaría esta o 800 pesos estamos hablando de una diferencia sustancial para los fondos públicos además es una prueba más rápida más limpia y y que estaría disponible rápidamente en los puntos de entrada como explicaba el doctor y en cualquier centro de atención bueno es que nosotros terminamos la semana pasada la primera fase y hoy en el hospital santo socorro estamos tomando unas 500 pruebas adicionales que hemos seguido realizando con fines de reforzar las informaciones que tenemos actualmente ministro que se realizaron alrededor de 2.642 para PCR y en días pasados en julio en ese julio el gobierno anunció que se harían alrededor de 6.000 diarias y sin embargo hasta el momento lo más que se han hecho son poco más de 5.000 pruebas ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha llegado a esa meta ministro? por el tema de los insumos básicamente yo lo he explicado variasmente esto es algo recurrente el equipo más moderno que tiene para PCR el país es el COVA 6.800 y eso puede trabajar 24 horas y no hay manera sin los insumos de lograr esa meta de todas maneras vamos avanzando en la cantidad de pruebas que si usted ve los boletines anteriores se sitúa entre 3.800 y 4.500 pruebas que se realizan diariamente lo cual no es despreciable la OMS ha señalado de un 5% aproximadamente de la población debe hacerse para tener una idea a cabal del comportamiento epidemiológico y nosotros estamos en 300.134 pruebas de manera que estamos a medio camino de ese estándar que estamos señalando con esta prueba y la rapidez que tiene pudieran producirse diariamente entre 8.000 y 10.000 pruebas diariamente de manera que es una metodología por eso digo mucho más activa ya ha sido aprobada por el ministerio simplemente es colocar las órdenes de compra y que el país pueda beneficiarse de la facilidad que el gobierno israelí está concediendo a la República Dominicana y esa empresa para iniciar los controles que necesita el país como garantía ¿Hay algo en los hospitales? Se dice que están suspendidas las pruebas PCR desde ayer ¿eso es cierto? No hay no hay suspensión no ¿El hospital no puso el cuello y me dijeron que no se puede lo que pasa es que algunos hospitales están haciendo el GINESPER que son los cartuchos que se habilitaron para aplicar en pruebas PCR y cuando se le acaban los cartuchos lógicamente dejan ellos de hacer la prueba pero los laboratorios siguen operando de manera habitual la realización de las pruebas de PCR Ministro ¿Asun se acaba de anunciar que ya tiene una vacuna disponible se habla de que se va a doblar en algunos países de Latinoamérica no se quería Nosotros estamos en la lista de la OMS Ministro la entrega de los resultados que están hasta un mes en muchos de los casos la gente termina sanándose en su casa porque no tiene los resultados es la queja constante Bueno hay dos cosas que quizás la gente no acaba las pruebas no curan el diagnóstico por eso es que hay que ir al médico hacer el diagnóstico que se puede hacer con una tomografía más la sintomatología se puede hacer un diagnóstico y se maneja el paciente como si fuera si tuviera su PCR entonces pasado el ciclo de evolución una persona que no tiene síntomas que ha pasado los 14 días de incubación puede lo que necesita es el descargo del epidemiólogo o el clínico que ya donde ha sido tratado ustedes se dan cuenta en el boletín epidemiológico en esta gráfica la gráfica frontal que aparece la curva roja de los casos positivos diagnosticados y la curva amarilla que son los recuperados esos recuperados debiera estar mucho más cerca de las rojas porque no son reportados a tiempo por los hospitales y clínicas y por las direcciones provinciales esa es la causa y toda una gran cantidad de los pacientes la mayoría están recuperados y lo que necesitan es el alta de el hospital y de los epidemiólogos de las direcciones provinciales si usted a eso positivo le quita los que han fallecido y los que están en hospitales los que faltan son los que están diagnosticados que están dentro de los 14 días del periodo y los que pasaron esos periodos todos deben ser sencillamente dado de alta y los que están